El Paseo Marítimo de Marbella a la altura de las terrazas del puerto deportivo Virgen del Carme acogerá este domingo la sexta ruta Costa del Sol de vehículos clásicos que concentrará un total de 35 coches que datan desde el año 1920 hasta la década de los 60. El concejal del puerto Manuel Cardeña, el organizador del evento y el presidente del club de vehículo histórico Costa del Sol José Luis Arredondo y el empresario Pepe Romero han presentado la ruta que llegará al Paseo Marítimo a las 12 del mediodía aproximadamente y se quedará hasta las 5 de la tarde para que todos aquellos vecinos y visitantes puedan contemplar automóviles como un Ford A, un Daigle del año 29, Mercedes de los años 50 o un Jaguar del 1961. Cardeña ha destacado que se trata de la primera actividad de una serie de eventos que pretenden dinamizar el puerto deportivo de Marbella y convertirlo en un punto de encuentro para las familias. Además de potenciar las iniciativas acuáticas, queremos que el recinto sea un lugar de óseo familiar, ha recalcado el edil. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy queríamos presentarles la sexta ruta Costa del Sol de vehículos clásicos de 2017. Me acompaña el presidente de la asociación José Luis y el alma mater, Pepe Romero. Y a mí nos gustaría desde el puerto deportivo, desde la Junta de Marbella, pues que este fuera el principio de una serie de actividades que se van a realizar en el puerto deportivo para dinamizar este recinto tan importante para nosotros. Pretendemos que el puerto sea un sitio de encuentro a nivel de las familias, que desarrollemos actividades atractivas para que las personas de Marbella, de San Pedro, las personas que nos visitan a nivel familiar puedan disfrutar de este puerto, al cual le invito a todos a conocer interiormente y a conocer todos sus comercios y todas sus instalaciones. Y este es el primer paso, como decía, de una serie de actividades que van con ese objetivo de dinamizar este puerto deportivo y convertirlo en un punto de ocio para las familias de nuestro municipio. El sábado, el domingo, recibiremos a este espectáculo, por así decirlo, de vehículos históricos, que son muy atractivos, que al público general les atrae mucho, que vehículos de tanta edad todavía puedan circular por nuestras calles y se conserven también gracias a la asociación. También tienen un valor económico esos vehículos muy importantes. Son vehículos que su propietario ha invertido mucho. Yo creo que es importante reconocerlo y exhibirlo para que todo el mundo lo conozca y conozca también la evolución de una herramienta tan importante como es el transporte, como es el coche o el vehículo. Nosotros también, ese mismo domingo, desde el puerto, daremos una placa de agradecimiento también a la asociación y también daremos una placa de reconocimiento al vehículo que más atractivo o más tirón tenga entre los que acudan a ver esta concentración. Se van a situar cerca de las terrazas del puerto, muy pegaditos a ese carril de servicios que hay en el paseo marítimo, y ahí es donde van a poder disfrutar y podrán verlo, tocarlo con cuidado, tocarlo con cuidado, esos vehículos, para que todo el mundo disfrute, saquen las fotos y podamos también retroceder una serie de años para disfrutar de estos vehículos. Así que yo le voy a dejar al presidente que hable y que explique, porque esto evidentemente está dentro de un contexto donde hay diferentes actividades en diferentes municipios y aquí hay que agradecer a todos los patrocinadores y también a los diferentes municipios que están integrados y que se han implicado en esta actividad. Así que, presidente. Pues nada, buenos días. Y lo primero, pues bueno, pues agradecer a Manolo, que está en representación de Mancomunidad, del Ayuntamiento de Marbella, pues dar las gracias por esta acogida que nos hace ir a nuestra asociación. Para nosotros, pues es un lujo poder venir a Marbella. Tenemos previsto que vengan 35 coches, pues entre los años 25 y 60, más o menos, 1925 y 1960. Estos coches, pues si no, sin vuestra colaboración, es imposible que podamos entrar en las ciudades, pues porque son muchos coches, son coches lentos y necesitamos vuestra ayuda. Bueno, pues si queréis os puedo comentar un poco el recorrido que vamos a hacer. Pues el domingo lo que vamos a hacer es, venimos desde Estepona y vamos a dar un recorrido primero por las calles de San Pedro. Empezaremos por el boulevard, por el casco antiguo de San Pedro. Después vamos a aprovechar, vamos a entrar dentro de Puerto Banús, dar una vuelta por Puerto Banús. Y después, pues vendremos aquí a Marbella, haremos otro recorrido por el casco urbano de Marbella. Y terminaremos aquí en el paseo marítimo junto a las terrazas del puerto deportivo. Y aquí pondremos los coches, pues desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Pues para que todo el que sea aficionado, le gusten los coches, pues que se acerque y que pueda disfrutar. Porque la verdad es que yo pienso que va a ser un espectáculo ver 35 coches todos juntos y bastante bien conservados. Los más antiguos que van a venir son Ford A, son coches de los años 27 al 32. Son coches, los típicos coches que se ven en las películas en blanco y negro, antiguos. Aquí por ejemplo Pepe va a traer uno que yo creo que es el que está mejor conservado de todos. El mejor de todos. El mejor de todos, por supuesto. A todo seguro. Vendrá también un Buick, un coche americano del año 28. Descapotable, espectacular. Viene también un Daimler del año 29. Vienen también varios Mercedes. Mercedes Pontón de los años 50. Viene un Mercedes 190 también del año 58. Vienen también algún Jaguar. Jaguar MK2 del año 61. Vienen también, no sé, muchos coches. La verdad es que muy variados. Todos ya no... Pues vamos a disfrutarlo con toda seguridad. Vamos a disfrutarlo aquí el domingo en Marbella y en ese recorrido que hacen por los diferentes municipios de la Coster. ¿Alguna cosa más?